sagitario como te va te habla luz nuevamente acá en despierta tarot te doy la bienvenida a esta nueva lectura de expareja te recuerdo que aplica sol luna y ascendente en sagitario piensa por favor en tu ex esta es una lectura rápida no es la lectura general del mes esa ya la voy a subir la subo cada 15 días ok esta es una vez por mes y como te digo vamos a mirar qué siente qué piensa y qué va a hacer esta persona de tu pasado respecto a ti este mes de julio comenzamos vamos a mirar su corazón vamos a sacar una carta por su corazón el emperador que siente su mente qué piensa de ti cinco de copas y voy a dejar lista el qué va a ser respecto a ti si es que tienes contacto con este ex y lo mismo qué va a ser respecto a ti pero si no tienes contacto con este ex te fijas hice dos grupitos acá el minuto en el que comienza cada grupo lo dejo en la descripción del vídeo sagitario ok bueno retomando acá vamos a su corazón que siente por ti esta persona el emperador as de espadas siete de pentáculos reina de pentáculos y el cuatro de bastos a ver sin duda esta es una persona veo un corazón súper orgulloso súper orgulloso pero que todavía alberga cariño por ti sin duda esta persona todavía te quiere y te va a seguir queriendo mucho tiempo más es una persona que se maneja de manera bastante particular en su mundo emocional como que tiene un control de su de su corazoncito entonces puede perfectamente seguir su vida avanzar hacer otras cosas conocer otra gente sabiendo que te quiere un montón que te desea también hay deseo acá y que no tiene ningún problema con abrirse a conocer a otra gente y tener en su lugarcito una en su corazón un lugar que dice sagitario ok así que bueno dejamos establecido que te quiere y que te va a seguir queriendo por mucho tiempo más es un cariño bastante rico bastante lindo que atesora todo todo lo lindo que ustedes vivieron esta persona puede ser que sea un poco cerrada o terca en su momento y también lo sabe lo reconoce déjame ver el tema de su de su pensamiento de su mente respecto a ti a toda la situación mira cómo cambian las energías tenemos el cinco de copa la luna as de copas as de pentáculos y otro as que interesante salieron todos los ases acá está el de espada y as de bastos esta persona se ha permitido duelarte sí el duelo no importa que tú me digas oye pero a mí me dejó esta persona esta persona me hizo daño esta persona hizo tal cosa y es la culpable de esta separación independiente de eso recuerda esta lectura no es para encontrar culpables de quién dejó a quién o qué pasó para que ustedes se separen sino que es la situación actual en su mente en su corazón y lo que va a ser este mes para ti ok respecto a ti esta persona entonces yo veo que esta persona ha tratado mucho lo va consiguiendo pero todavía no lo consigue del todo este hecho de estar en paz con respecto a el cómo se dieron las cosas al cómo o el por qué ustedes tuvieron que distanciarse es como que todavía no está en al 100% en paz consigo misma siento que esta persona es como que puede recriminarse un poco a veces él pude haber hecho esta otra cosa y no la hice pude haber demostrado esto y no lo hice o pude no haber hecho esto pero lo hice igual bien ahí tú tienes que ver esta persona está buscando su paz interior siento que cada tanto su mente es la que puede ser que le juegue una mala pasada y haga que se sienta un poco como solitaria como tal vez triste ansiosa y hasta confusa respecto a cómo avanzo sin que los recuerdos me bajoneen un poco ¿por qué? porque con respecto al cariño esta persona puede seguir queriéndote y no tiene ninguna prisa en olvidarte pero reconoce que en su momento cuando estuvieron juntos reconoce que no te valoró el 100% entonces esa valoración que ahora surge ese me doy cuenta es el que hace que esta persona se sienta de repente no siempre pero un poquito bajoneada un poquito que extraña un poquito que no sabe qué hacer no sabe si buscarte yo siento que esta persona ha tenido impulsos de buscarte de hablarte de pensarte de desearte y ahora vamos a ver con estas cartas que vamos a destapar al final con la última pregunta vamos a ver si se va a permitir acercarse qué es lo que ha venido dándole vueltas o va a estar dándole vueltas al menos este mes de julio en su mente ¿ok? es como que no sabe si sea lo más correcto escuchar ese impulso que le viene entonces aquí con esto vamos a responder si se va a escuchar y te va a buscar o no ¿ok? así que bueno primer grupo dijimos acá con contacto te lo aclaro por si eres nuevo en el canal lo hago así para acotar simplemente la respuesta es lo que quedaron con hijos por ejemplo o los que trabajan juntos o los que son vecinos etcétera etcétera ¿ok? vamos a ver si hace la jugada amorosa vamos a ver si se acerca a ti sagitario tu ex ocho de copas que va a ser el ex de sagitario ahora en julio si es que tienes contacto con ese ex sagitario que va a ser respecto a ti el diablo seis de pentáculos rey de bastos el alquimista interesante acá hay una lucha en su interior importante siete de copas déjame sacar porque me está contando una historia quiero ver cuál gana nueve de copas ok a ver va a ser un mes en donde va a estar pensándote demasiado un montón yo no sé si ustedes tienen algún tipo de aniversario o alguna fecha importante en este mes de julio pero hay algo que emocionalmente hace que esta persona le pese le pese tu tu lejanía que ya no son parejas pero a la vez que le dé miedo el hacer alguna jugada como para acercarse es de las personas que a lo mejor recibir un rechazo en la cara le dolería acuérdate que hay un orgullo grande acá entonces como que le dolería un montón entonces yo la veo dudando me acerco o no me acerco o no entonces yo siento que en este en este tironeo interior que se ve de esta persona ojo hay otros elementos acá también es como que justifica el sí acércate y el no no te acerques el no lo justifica diciendo oye seguro que Sagitario ya tiene a alguien más seguro que Sagitario no quiere saber nada de mí seguro que Sagitario está enojado me estoy pasando quizás películas escuchando mi corazón que quiere buscar a Sagitario por ejemplo ok y la parte que que lo alienta es a lo mejor el miedo es infundado a lo mejor esta persona también te extraña a lo mejor esta persona también tiene ganas de acercarse o de que yo me acerque entonces por eso hay como esta lucha interior en donde yo veo que si bien es cierto no lo va a hacer al 100% este acercamiento yo veo que algo de acercamiento va a haber hacia ti algo a pesar de todo porque son excusas no si capaz que ande con una pareja nueva ojo capaz que esta persona también esté saliendo con alguien nuevo también puede ser entonces sumando y restando yo veo que va a haber acá algo sutil ahí tienes que poner ojo sagitario porque esta persona es como que te va a dejar ver que todavía tiene interés en ti te lo va a hacer notar y creo que después se va a sentar a esperar tu reacción se va a sentar así este personaje es como bien bajito no está sentado pero es como la postura de ahora espero yo ya hice mi jugada que va a ser una jugada no al 100 pero va a estar ahí puede ser que te diga algo muy lindo un piropo alguna cosita algo algo tiene tintes como de bastante pasión esto sí tiene bastante tinte de pasión pero es como que quiere ver si tú reaccionas si picas como lo diría alguien así que bueno sagitario depende mucho de ti como tú reacciones a esta como insinuación que esta personita va a hacer este mes respecto a ti ok así que atento no se te vaya a pasar porque creo que más intentos de insistir esta persona no la va a hacer no lo va a hacer va a ser algo si no picaste si no enganchaste si no te diste cuenta listo no hace más al menos este mes ok así que si se te pasa la oportunidad quizás porque a veces uno tiene muchas cosas que hacer se lo olvida que los niños es que hay niños el trabajo entonces ojo un mensaje para ti mantente optimista acerca de tu vida amorosa el pensamiento positivo te puede traer de vuelta este romance te lo dicen tus guías sagitario así que bueno acá esto puede irse desenvolviendo acorde a esta danza que esta persona es como que esta persona da el primer paso de una danza y no te va a agarrar la cintura para seguir bailando va a ver si tú enganchas y das un paso cosa de ver si hay o no un feedback recuerda que le tiene terror al rechazo pero terror ok así que bueno vamos al siguiente grupo la misma pregunta sagitario pero ahora sin contacto interesante es loco puede pasar cualquier cosa vamos a ver quiero ver si te busca ¿qué va a hacer el ex de sagitario sin contacto respecto a sagitario este julio príncipe de espadas interesante los amantes vamos a sacar dos más suma sacerdotisa no puedo dejarlo ahí la fuerza y necesito otra más ok ahora sí nueve de pentáculos qué curiosa la energía en este grupo sin contacto tú sabes hace cuánto ya no se hablan ni nada puede ser que haya algún tipo de bloqueo podría ser que algunos se tengan bloqueados en el en las redes sociales o en el teléfono qué sé yo puede ser que te percates de un desbloqueo o que pone sus redes sociales públicas cosas que puedas verlas ok o podría haber hacer algún tipo de pequeña movida no tan directa como para que tú te des cuenta que sigue por ahí por ejemplo puede hacer alguna reacción a algún post tuyo o algún estado si tú tienes las redes sociales abiertas seguramente públicas mejor dicho esta persona podrías dar un corazón un like o algo alguna cosa lo que sea algo pequeño el tema es que más que eso no lo veo haciendo va a ser algo prácticamente como inmaduro ojo para algunos puede ser que te llegue un correo electrónico como masivo de parte de él de cualquier tontera de lo que sea me llegó esta promoción la quiero compartir contigo y vas a ver que te la mandó a ti a 20 personas más no sé hay algo que tú vas a considerar un poco infantil pero que te va a hacer darte cuenta que esa persona sigue ahí esta persona va a hacer esto a propósito no es que se le pasó ay no me di cuenta y reaccioné a tu post no lo va a hacer a propósito inmaduramente porque es como que tiro la piedra y después escondo la mano a ver que reacción tiene Sagitario es como que va a querer ver si tú todavía sientes cosas por él por ella y va a estar ahí esperando es algo más o menos parecido al primer grupo que va a ser algo poco y va a esperar tu reacción creo que esta personita va a ser más o menos algo similar algo similar es como bueno ya sabes dónde encontrarme ya sabes que estoy acá que tengo el mismo número que ya no estamos bloqueados ya sabes Sagitario así que depende mucho de ti yo no te aconsejo que lo busques tampoco te aconsejo lo contrario ok eso está depende de ti ok el tema es que esta persona creo que tiene un orgullo bastante grande y al menos en este mes no está vibrando con reconectar con compromisos creo que está viviendo la vida de manera la vida emocional de manera bastante libre hasta un poquito irresponsable me atrevería a decir un mensaje para Sagitario respecto de este ex que va a ser una movida muy muy tímida muy pequeña si te llega a hablar de manera directa hola cómo estás cuéntame por favor espera que pase un tiempito y me cuentas porque si llega a pasar eso que te hable un poquito más directo creo que igual va a pasar después lo mismo es como que va a desaparecer esperando a ver que si tú buscas si tú buscas si tú buscas tengo la energía del engaño deception acá te dicen ojo porque esta persona es como que si en algún momento del pasado hizo algo como engañar mentir decir algo y que no era prometer algo y no cumplirlo te dice que esa característica sigue muy despierta en este presente en este ex Sagitario bien así que cuida tu corazoncito por favor que vale oro perfecto dejamos hasta acá un abrazo enorme te invito a ver mis otras lecturas te invito a seguirme en Instagram a dar like si te gustó este video para que lleguemos a más personas me ayuda mucho en la motivación de poder seguir grabando para ti ver tus likes ok que más si necesitas una lectura privada tan solo escribe mensajitario a tarot despierta arroba gmail.com nos vemos que estés de maravillas modificatarnos Música 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 Gracias por ver el video.